hola coño de su madre que tal como están como me les va no joda espero que bien espero que este es Mr. Beast Mr. Beast literalmente Mr. Beast a ver di hoy voy a jugar a mis amigos y voy a jugar a la mierda hermano si me paro soy mayor que tu, que pasa que pasa con chato madre que pasa no tengo tu placa carajo me rindo eh el hombre araña no usa armas está aquí los amigos el hombre araña no usa armas nunca mueren soy gay menti soy raro yo tambien como yo fui a mongues no pero y Duxo esta miedo no se que mierda esta viendo Duxo oh ok a ver siempre me mandan no hay no hay día en el que grabe esta sección y no me manden un video de gacha life amigo que mala onda son con los que son gachatubers eh o algo así creo que se llaman ese es Swaring tal vez soy Barbie puedan ir al museo de macarrones mañana ah es Nacrame pelea 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 problemas para saber quien es la mejor amiga de Barbie eh soy yo soy yo ese es locochón ese es Nathalon ese es Aquino que carajo ah bueno bueno tiene cincuenta problemas para saber quien es el mejor amigo de Duxo jajajaja que que este bueno bueno a ver esta es un bonito detalle tipo esta bonito no que se tomen el tiempo de hacer esas cosas no es el estilo de contenido que yo veria pero pues se aprecia